FTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Moderado restaurante y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. Tiki March, close to home. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Café del Borgo, el mejor café italiano del mundo. Casa España, donde la cocina es un arte. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV. Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, en una locución que de alguna manera sirve para explicar, pero para respaldar, lo que a todas luces fue un error de un alto funcionario de inteligencia y del ministerio de la defensa de ese país. Un error, más no una falsedad, una equivocación, más no un montaje. Lo que sí fue un montaje fue la cadena del usurpador, del delincuente que usurpa el puesto de gobernante en Venezuela. Que utiliza los medios de todos los venezolanos para falsear la verdad. Para decir que el ministro de la defensa colombiano renuncia porque no estaba de acuerdo con mentir o porque lo obligaban a mentir. Es decir, por una estupidez que inventa Nicolás Maduro. Ciertamente, se reconoce desde los estamentos gubernamentales en Colombia que hubo un error en la conformación del dossier que el presidente Iván Duque entregó a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, donde se demuestra que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro alberga terroristas en el territorio venezolano. Hubo un error, un error de mapas, un error de fotografías, más no se falseó la verdad. Tan es así que en la explicación que acaba de dar y que acabamos de ver el canciller Holmes Trujillo, reitera que desde el año 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017 y en la actualidad se ha hecho la denuncia. Tan es así que no hace falta denunciarlo. El propio usurpador dijo cuando el delincuente de Santrich se fugó de Colombia para Venezuela que eran bienvenidos en territorio venezolano. Espérate, es que no hace falta desde el punto de vista informativo que venga y lo confirme el ministro de la defensa colombiano cuando los mismos pobladores de ciertas regiones de Venezuela han denunciado la presencia de irregulares. Ciertamente hubo un error, más no significa que el hecho sea mentira. El error estuvo en la prueba que se utilizó para demostrarlo. Pero el gobierno de los Estados Unidos de inmediato salió a respaldar la denuncia del presidente Duque. Que recordemos, el presidente Duque no necesitó ser presidente de Colombia para ir a denunciar a Nicolás Maduro. Lo hizo cuando era senador y ahora que es el representante ante el mundo de todos los colombianos, elegido por todos los colombianos o la gran mayoría de ellos, ha tomado la bandera en la denuncia. ¿Por qué arranco el programa así? Porque no se crea Nicolás Maduro que porque se produjo este error y porque hayan renunciado las autoridades a las que les competía, para quienes era competencia el sustentar este dossier, no se crea Nicolás Maduro que las investigaciones y las denuncias en su contra van a parar. Porque además, esto demuestra la seriedad de la denuncia. ¿Qué renuncia a un ministro venezolano por errores cometidos? Si fuera así no habría nadie en ese régimen. Porque desde el día cero, desde el día del difunto, no han hecho otra cosa que un rosario de errores que ha llevado a Venezuela hasta el estado en el que se encuentra hoy. Y es por eso que los venezolanos de bien, los que amamos la libertad, la justicia y la paz, aceptamos que se cometió un error, aceptamos que el presidente Duque además lo admite, pero también aceptamos que es verdad que Nicolás Maduro alberga terroristas en nuestro territorio, que es verdad que hablando de soberanía, Nicolás Maduro le entrega parte de nuestro territorio a grupos irregulares, a grupos terroristas para que se apropien de nuestras riquezas. Que es verdad que estos grupos terroristas lavan dinero del narcotráfico en supuestos negocios lícitos que uno dice, ¿de dónde salen estos negocios en Venezuela? Si aquí no hay nadie que tenga capital, si aquí no hay nadie que tenga confianza para invertir. Sale de ese dinero, mal habido, producto del narcotráfico, del terrorismo, de los secuestros, que producen los grupos irregulares que están escondidos bajo el amparo de Nicolás Maduro. Que no se crea Nicolás Maduro, que se le acabó el peligro. El peligro lo tiene encima desde el mismo momento en el que la comunidad internacional, en la recién finalizada Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ya tiene bien claro qué es lo que sucede en Venezuela. Y no solo es por albergar terroristas, no solo es por haber conculcado los derechos de los venezolanos, no es solo por la cantidad de presos políticos, no es solo por la violación de derechos humanos sistemática de su régimen, sino porque merece él y todos sus cómplices la cárcel. Y Colombia y la comunidad internacional seguirá denunciando lo que Maduro hace en nuestro territorio. Y los venezolanos del mundo tenemos que estar del lado de la comunidad internacional que nos ha tendido la mano. ¿Lo quieren así o más claro?